Falcón, ubicado al noroeste del país, limita con los estados Zulia, Lara y Yaracuy, y en sus costas con el Golfo de Venezuela y el Mar Caribe. Por poseer más de 600 kilómetros de costa, Falcón ofrece al turista una gran variedad de playas, desde las aguas más tranquilas aptas para disfrutar en familia, hasta aquellas con mayor oleaje, ideales para la práctica de deportes extremos. Por su excelente ubicación, las costas falcónianas permiten el fácil acceso desde las principales ciudades del país. A sólo tres horas de Caracas, dos horas y media de Barquisimeto, sólo hora y media de Valencia, la hace ideal para disfrutar de un fin de semana en familia. Los visitantes de la región andina y el Zulia deben viajar un poco más, pero la llegada será recompensada, pues su estadía le permitirá conocer y disfrutar de los parques nacionales y paisajes más bellos de Venezuela. Chichiribiche es el destino favorito del estado Falcón, recibe a los visitantes con una gran cantidad de actividades, excelente atención y hospedaje ideal para complacer a los más exigentes. El estado Falcón alberga el Parque Nacional Morrocoi, declarado Parque Nacional en 1974. Ocupa zonas continentales, insulares y marinas, situado entre las poblaciones de Tucaca y Chichiribiche. Compone por una gran cantidad de islas, ocayos y playas. El Parque Nacional Morrocoi es considerado uno de los más bellos lugares del Caribe, alojando una impresionante diversidad de fauna y flora submarina. A tan solo unos minutos en lancha se encuentra Cayo Sal. Su nombre se lo da el Lago Rico en Sal, situado en el centro del Cayo. Con aguas tranquilas y cristalinas y arenas blancas, es ideal para el disfrute en familia. Los más aventureros pueden acampar en esta isla, ya que tiene capacidad para 365 turistas. Cayo Sal cuenta con servicio alquiler de toldos, restaurant y baños. Para quienes buscan diversión y movimiento, existen diferentes alternativas, tales como la banana, que tiene capacidad para todo el grupo. Y es completamente segura para las rumbas de los más jóvenes. Este Cayo es uno de los pocos que cuenta con capilla, donde miles de nativos acuden a venerar las apariciones de la Virgen María, representadas en la Virgen del Valle y la Virgen del Carmen, realizando la procesión hasta la Cueva de la Virgen. Cayo Muerto es el más cercano a Chichiribiche. Posee llamativas y exuberantes palmeras, que amablemente proporcionan buena sombra. La playa posee un oleaje suave, apropiado para los miembros más pequeños de la familia. Permitiendo pasar un día tranquilo tomando el sol. Toma todas las previsiones que consideres necesarias y visita Cayo Peraza. Para quienes buscan un sitio ideal para relajarse, es uno de los callos más privados y tranquilos, a pesar de ser uno de los más cercanos a la costa. Al sur de Chichiribiche se encuentra Punta Varadero. Para disfrutar a plenitud de esta playa, es recomendable levantarse temprano, ya que es una de las más visitadas por los turistas. Sus aguas reflejan tonalidades que van desde el verde hasta un impresionante azul turquesa, lleno de recifes coralinos que permiten la reproducción y crianza para muchas de las especies que forman parte del ecosistema del recife. En esta cavidad natural se pueden apreciar símbolos grabados en las rocas, los que se definen como petroglifos, realizados por indígenas que habitaron en esta zona y dejaron un registro de hechos, visiones e historias en épocas ancestrales. Esta interesante caverna está situada dentro de la reserva natural Cuare. No posee playa, ya que está localizada en una entrada de mar con una gran formación rocosa. El recorrido inicia con un pequeño paseo por el muelle, que permite observar los petroglifos en todo su esplendor. Al internarse un poco más por la cavidad rocosa, se llega a la profundidad de la cueva, un pequeño patio rodeado de paredes de roca, una de las cuales fue una caída de agua. Este lugar está lleno de luz, ya que permite la entrada de rayos solares. La Cueva de la Virgen es una reserva de más de 3.000 imágenes que comenzó siendo un santuario de pescadores para luego convertirse en un lugar de fervor popular, devoción y peregrinaje. Es una cueva donde se colocó una virgen y con el pasar del tiempo todos los devotos han ido añadiendo imágenes. En esta cueva el agua no es profunda, por lo que usted puede acercarse hasta las imágenes caminando. Chichiribiche, que significa sitio donde nace el sol, es un pueblo ubicado en la costa oriental, rodeado por el este de pequeños callos, al oeste por el refugio de fauna de Cuare y al sur por el golfete de Cuare. Este lugar se caracteriza por sus atractivos naturales, gran cantidad de comercios, el malecón y una gran cantidad de hermosas playas. Considerado como día de escape de las agitadas urbes, miles de turistas de diferentes regiones del país vienen a encontrar entre sus aguas templadas un lugar propicio para el descanso. Con un progresivo y alto crecimiento turístico, acompañado por la amabilidad de sus habitantes, su gastronomía, son apenas algunas de las atractivas particularidades de Chichiribiche. Su cercanía con el refugio de fauna silvestre Cuare permite que contemples a unos hermosos flamencos que son parte de las más de 300 tipos de aves que habitan en la zona. Es imposible no sorprenderse y dejarse seducir por las maravillas de la naturaleza en este refugio. Al sur de la costa de Chichiribiche se encuentra Playa Sur, una zona con una ubicación privilegiada gracias a su fácil acceso a diferentes callos y bellezas naturales. Además, cuenta con una encantadora playa de más de 300 metros para toda la familia, que posee un oleaje bastante suave. A pocos metros de esta playa encontrarás el complejo turístico Playa Sirena Hotel & Club, uno de los hoteles más grandes de Chichiribiche. Cuenta con más de 70 cómodas habitaciones y apartamentos, donde podrás planificar fines de semana y vacaciones llenos de diversión y descanso para toda la familia. En Playa Sirena brindamos los mejores servicios para una agradable estadía a todos nuestros huéspedes, ofreciendo comodidad e increíbles experiencias. La habitación matrimonial cuenta con agradables y cómodos espacios. Está muy bien equipada, con aire acondicionado, televisor por cable y agua caliente. Por encontrarse a pocos metros del mar, las habitaciones y apartamentos cuentan con un atractivo paisaje. Para las familias o grupos de 4 a 6 personas, nada más recomendable que los apartamentos Sirena y Gran Sirena. Estos apartamentos poseen una habitación privada y espacio para compartir en familia, que incluyen sala y cocina completamente equipada y comedor. También disponen de amplios closets, agua caliente y televisión por cable. Para realizar compras, no es necesario dejar el hotel. Ya dentro de las instalaciones, funciona el bodegón La Sirena, considerado el más completo de la zona, donde puedes encontrar víveres, carnes, bebidas, así como accesorios para la playa, dulces y una variedad de productos nacionales e importados. A solo unos metros del Hotel Playa Sirena se encuentra el muelle, punto de partida para los principales callos y paseos en lancha a los atractivos naturales de la zona, como la Cueva del Indio y el Túnel de los Enamorados. Contamos con servicio seguro y personalizado de lanchas, que permiten los traslados directos a todos nuestros huéspedes a los mejores destinos y maravillas de Morrocoy. Luego de un día completo de diversión en la playa, nuestros huéspedes solo necesitan un par de minutos para regresar al hotel y hacer un merecido descanso y disfrute de todas sus comodidades. Nuestros huéspedes pueden degustar con vista al mar deliciosos platos en horario completo. Servimos desayunos, almuerzos, cenas y tapas. Tus Noches en Chichiribiche es visitando un hermoso malecón. Su recorrido está lleno de vida y mucho color. Se destaca por la exhibición de la artesanía, donde sus habitantes y extranjeros presentan sus hermosas piezas para el entretenimiento de los turistas. Playa Sirena, Motel & Club, tu mejor opción en Chichiribiche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!